Hola, hola, mis jefes de filas, tenemos noticias de última hora, según declaraciones del médico de Richard Carapaz, José Reiner, a Radio Red en Quito, Richard Carapaz definitivamente se perdería la vuelta a España y bueno, por un lado nos da mucha tristeza porque era una de las cartas importantes para Latinoamérica, pero por otro lado nos parece más que sensato que esta sea la decisión del equipo y del médico y del cuerpo médico porque parece que muscularmente no ha podido recuperarse al 100%, aunque ya venía haciendo algunas prácticas y todo, pero de la rodilla parece estar bien, pero todavía la recuperación no está al 100% y lo mejor es no acelerarla, llevarla con calma para que pueda el año entrante dar los frutos necesarios Richard Carapaz, ya que todos soñábamos cuando firmó para el Education Fair una temporada del sueño, lo cual parece que ha sido una temporada un poco ya más de pesadilla para ser sinceros y honestos con esta situación, pero bueno, así es el ciclismo, así es el deporte de alto rendimiento y hay uno menos, entonces para Latinoamérica en la Vuelta a España vamos a ver cuáles estarán confirmados para que nos lo representen. Por lo pronto me despido, soy Víctor Guerrero, chao, chao. Para más información suscríbete a Gregarios del ciclismo y gracias por hacer parte de esta nueva familia del pedal.